Paran todos en el instante, minúsculo, único y frágil, que crucen nuestras manos con las cicatrices de tantas despedidas. Permanecerán vacías de esperas, temores, afectos. Recogeremos un puñado de tierra que se deslizará por nuestros dedos. La Pachamama se preparará, madre triste, a recibir en su corteza nuestro cuerpo cansado. Hijos pródigos, volveremos a ser uno, madre, hijo, sin que nada nos separe.